CASO CERRADO BUENO, ESTAMOS DE REGRESO DESPUÉS DE ESA PORNOGRAFÍA JAPONESA Y VAMOS A RECIBIR AL PRÓXIMO CASO DE HOY CON ESTA CITA DEL CONQUISTADOR ESPAÑOL LUIS DE CABRERA, DICE, NUNCA EL RENCOR Y LA VENGANZA PROPORCIONAN ALEGRÍA QUE PASEN LOS LITIGANTES Y VALERSE DEL ENGAÑO PARA LOGRAR SU OBJETIVO NO ES DE HOMBRES Y POR ESO HE VENIDO A QUE PAGUE ES MUY FÁCIL ACUSAR CON EL DEDO PARA INCLUIR LA FALTA, HOY SE VA A HACER JUSTICIA BUENAS TARDES, BUENAS TARDES, DR. APUELCO MÓNICA, ESTÁS DEMANDANDO A HORLANDO, DIME POR QUÉ. SÍ, DOCTORA, ESTOY DEMANDANDO AQUÍ AL SEÑOR POR DAÑOS Y PERJUICIOS POR EL MONTO DE 35.000 DÓLARES Y ESPERO QUE HOY SE HAGA JUSTICIA. 35.000 DÓLARES POR DAÑOS Y PERJUICIOS, OK. ¿QUÉN ES ESTE SEÑOR? ¿QUÉ RELACIÓN TIENE CONTIGO? ESTE SEÑOR LAMENTABLEMENTE HASTA HACE DOS SEMANAS ERA MI EXNOVIO Y LA VERDAD... ¿ERA TU PAREJA? ERA MI PAREJA, SÍ. ¿CUÁNTO TIEMPO FUERON NOVIOS? UN AÑO, FUE MI PAREJA DURANTE UN AÑO, LO CUAL ME TIENE DESTROZADA PORQUE LLEGUÉ A DARLE UNA NOTICIA, LA CUAL ERA UNA SORPRESA PARA MÍ Y LO QUE RECIBÍ DE PARTE DE ÉL FUE GRITOS, UNA REACCIÓN DE UN LOCO... ¿QUÉ FUE LO QUE PASÓ? CUÉNTAME, ¿QUÉ FUE LO QUE PASÓ? LE... LLEGUÉ A DARLE LA NOTICIA DE QUE ÍBAMOS A SER PAPÁS, NO ERA ALGO ESPERADO, NO ERA UN EMBARAZO... NO ERA UN PLAN QUE TENÍAN USTEDES. NO ERA UN PLAN, NO ERA UN PLAN. PERO, SIN EMBARGO, ESTABAN TENIENDO SEXO SIN PROTECCIÓN Y LA PROBABILIDAD DE EMBARAZARSE EXISTÍA. SÍ, DOCTORA POLO, LO QUE SUCEDE ES QUE A MÍ EL LÁTEX ME DA ALERGIA, YO... EL ANTICONCEPTIVO. SÍ, YO TENGO MUCHOS PROBLEMAS CON LOS EFECTOS SECUNDARIOS CON LOS ANTICONCEPTIVOS, LO CUAL YO SE LO COMENTÍ A ÉL DESDE EL PRIMER DÍA QUE LO CONOCÍ Y LLEGAMOS A UN ACUERDO, LO CUAL ERA USAR EL MÉTODO DEL RITMO Y LLEGAMOS, O SEA, DIJIMOS, EL MÉTODO DEL RITMO Y NO SÓLO ESO, SINO QUE TERMINARA AFUERA. O SEA, ÉL LO ACEPTÓ, PERO OBVIAMENTE HOMBRE, MUY EGOÍSTA DE PARTE DE ÉL CADA VEZ, DECÍA, NO, ESTOY SINTIENDO MUY RICO, NO, NO PUEDO SACARLO, TERMINaba ADENTRO. PROBABIDAD DE EMBARAZO. PERO ERA DE LOS DOS DOS, DOCTORA, LOS DOS TUÍMOS DE ACUERDO EN ASO. Y LA VERDAD SE PORTÓ DEMASIADO MAL CONMIGO. OK, LE DA LA NOTICIA DE QUE ESTÁ EMBARAZADA, NO LA TOMÓ BIEN. NO, LA TOMÓ COMO UN LOCO ESE DÍA, YO TEMÍA POR MI VIDA Y NO SÓLO ESO, DA LA CASUALIDAD QUE DOS DÍAS DESPUÉS DE QUE TENEMOS EL PROBLEMA DE ESA MAGNITUD, YO EMPIEZO A SANGRAR Y ME TIENEN QUE LLEVAR DE URGENCIAS A LA CLÍNICA, ME LLEVAN A LA CLÍNICA Y YO ESTOY ASUSTADA PORQUE ESTOY EMBARAZADA Y ESTOY SANGRANDO, BUENO, ¿QUÉ ESTÁ PASANDO? ES MI BEBÉ, ES MI... ¿TÚ QUERÍAS TENER ESTE BEBÉ? YO ME HAN ENCARIÑADO MUCHÍSIMO CON ESTE EMBARAZO, AL INICIO NO ESTABA PREPARADA, PERO... PERO YA ME HECHO LA IDEA, ES UNA CRIATURITA QUE NO TIENE LA CULPA DE NADA. BUENO, ¿Y USE QUÉ PASÓ? VAS A LA CLÍNICA, ME ESTÁS SANGRANDO... ME HACEN EXÁMENES DE SANGRE, CUANDO EL DOCTOR VIENE PARA DONDE MÍ, ME DICE, MÓNICA, ¿PERO QUÉ ESTÁS HACIENDO? ¿QUÉ ES LO QUE TÚ ESTÁS TOMANDO? COMO YO NO TENGO NADA QUE TEMER, YO NO TENGO NADA QUE OCULTAR, YO LE DIGO, DOCTOR, LO ÚNICO QUE YO HE TOMADO TODA MI VIDA, PORQUE HE SIDO UNA MUCHACHA BASTANTE SANA, ME GUSTA EL EJERCICIO, SON VITAMINAS, ACÁ LAS TENGO, Y LE DIJE, DOCTOR, ESTAS SON LAS VITAMINAS QUE YO HE TOMADO DESDE QUE ME ACUERDO, O SEA, SE LAS DOY, Y ME DICEN, MÓNICA, ¿TÚ ME PERMITIRÍAS HACERLE UN TEST A ESAS PASTILLAS? Y YO LE DÍ, CLARO, POR SUPUESTO, ADELANTE, O SEA, CUANDO, DADA LA SORPRESA, CUANDO VIENEN LOS RESULTADOS DE LABORATORIO DE LAS PASTILLAS, DA EL MISMO RESULTADO QUE DIJO EL EXAMEN DE SANGRE. ¿QUÉ ERA? TENÍA UNA DROGA, QUE ME HABÍA METIDO, PORQUE LO ÚNICO QUE YO PUEDO DECIR ES QUE ESTA INFELIZ, PORQUE NO LE CABE OTRA PALABRA, ES UN DESINHUMANO, O SEA, ATENTÓ CONTRA MI VIDA, ATENTÓ CON LA VIDA DE SU PROPIO HIJO. ¿QUÉ ATENTADO? ¿DÓN DE PRUEBA QUE ME DICEN? DE LA PASTILLA DEL ABORTO DEL DÍA SIGUIENTE. CITOTEC, CITOTEC. YO JAMÁS EN MI VIDA HE TOMADO NO... ACÉRCAME TODO ESO QUE TIENES AHÍ. ¿TÓMO VA A ESTAR MINTIENDO, DOCTORA? NO, QUÉ DESCARADO. ¿POR QUÉ VA A ESTAR MINTIENDO? ¿NO ESTÁN LOS RECORDS AQUÍ DE LO QUE ME ESTÁ DICIENDO ELLA? OK, VUELVE A TU PODIO. O SEA, TÚ VENÍAS CON ESTE ENVASE DE PASTILLAS DE MULTIVITAMINAS PARA MUJER. YO TENGO MUCHOS AÑOS DE TOMAR ESAS PASTILLAS, LO CUAL YA... YO NADA MÁS LLEGO, LAS AGARRO, ME LAS TOMO, YA NO TENGO NADA QUE CHEQUEAR, PORQUE YO VOY A ESTAR PENSANDO QUE UNA MENTE TAN PERVERSA COMO LA DE ESTE TIPO ME VA A QUERER HACER DAÑO A MÍ, Y NO SÓLO A MÍ, A SU MÍ. RATOS DE LA DROGA CITOTEC MISOPROSTOL FUERON ENCONTRADOS EN SU SISTEMA. ESTA DROGA SE VENDE BAJO PRESCRIPCIÓN MÉDICA PARA PREVENIR ÚLCERAS ESTOMACALES E IRRITACIÓN ESTOMACAL EN PACIENTES QUE TOMAN MEDICINA PARA EL DOLOR Y LA ARTRITIS POR LARGOS PERÍODOS DE TIEMPO Y QUE EN LAS MUJERES EMBARAZADAS SE UTILIZA PARA INDUCIR EL PARTO. O SÍ, SÍ. O SÍ, SÍ. Y PORQUE YO PUSO ESAS PASTILLAS AHÍ EN NINGUNO MENTO. OK, Y POR QUÉ TÚ ASUMES QUE FUE ÉL? EXACTAMENTE. ¿DÓNDE HAY PRUEBAS? Y NI SIQUIERA VIVÍAMOS JUNTOS, DOCTORA. Y NI SIQUIERA VIVÍAMOS JUNTOS. Y NI SIQUIERA VIVÍAMOS JUNTOS. Y NO SÓLO ESO, DOCTORA, NO SÓLO ESO. ¿CÓMO VA A AFIRMAR QUE SOY YO EL QUE PUSO ESAS PASTILLAS AHÍ? PUEDE SER SU FAMILIA. ME DA PENA Y DE HECHO ESTOY RECURRIENDO A TERAPIA PSICOLÓGICA PORQUE ME HA AFECTADO MUCHÍSIMO LO QUE ÉL ME HA HECHO. EL DOCTOR ME DIJO QUE VOY A TENER QUE TOMAR UNA DECISIÓN EN UNOS DÍAS PORQUE GRACIAS A ESA DROGA MI BEBÉ PUEDE VENIR CON PROBLEMAS, PUEDE VENIR SIN UNA OREJA, PUEDE VENIR SIN UN BRAZO, DIOS QUIERA QUE NO LE PASE NADA, PERO TODO ES POSIBLE. OK. Y YO QUIERO QUE ESTÁ EXIGIENDO LA SUMA DE 35.000 DÓLARES POR AÑOS Y PERJUICIO. SÍ, DOCTORA, YO QUIERO QUE POR FAVOR... PORQUE NO ASUME QUE QUIERES EL NUEVO DE MI EXCESO PARA ESTO. ESO ES MESTIRA. O SEA QUE POR EVIDENCIA CIRCUNSTANCIAL SE ASUME QUE FUE ÉL, OK, QUE REACCIONÓ ANTE EL EMBARAZO, MUY BIEN. OK, ORLANDO, ¿CÓMO RESPONDES A LA DEMANDA? BUENO, DOCTORA, ANTES QUE NADA QUIERO DECIRLE QUE YO NO TENGO NADA QUE VER CON ESO. YO NO HE PUESTO ESA PASTILLA EN ESE FRASCO. DÉJAMELA, POR FAVOR, QUE YO ME QUEDÉ CALLADO. OK, ESPERA, AHORA VOY A HACER EL RECESO Y A LA VUELTA, TÚ RESPONDES A LA DEMANDA. REGRESAMOS ENSEGUIDA. CREO QUE UN VIDEO COMO PRUEBA DE QUE ELLA ESTÁ MINTIENDO... ESA ES ELLA. ESA ES ELLA. MIREN, DOCTORA, ESA ES ELLA. ¿Y QUÉ HACE ELLA EN ESE MANO CON LA AMIGA? ¿TÚ ERES BISEXUAL? CASO CERRADO.